Amigo agricultor, tenemos alambre de altísima resistencia fabricado en polipropileno. Consigue nuestro alambre de calibre 10, 12, 14 y 16. Te ofrecemos madera para tu cultivo de las especies eucalipto y teca. Madera para tus cultivos con certificado ICA de eucalipto de 6 a 12 centímetros de grosor y de largo de 2,50 o de la medida que ustedes necesiten. Y teca de excelente calidad. Recuerda que nuestra madera tiene certificado ICA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!